El próximo senador, Orlando Martínez, se trasladó hasta La Ceiba, donde participó en una cabalgata por motivo del Día de los Padres, donde compartió con cada uno de los participantes de esta actividad. Posteriormente, el diputado y próximo senador, Orlando Martínez, participó en la motocaravana, que inició en la cabeza del Puente Duarte Viejo, y recorrió los arroces hasta llegar a Arroyo Toro Masipedro, donde fue recibido por una gran multitud de perremeístas y comunitarios de esa importante demarcación, donde allí degustó de un rico azopao. De regreso a Bonao, el próximo senador, Orlando Martínez, se detuvo en las aproximidades del Puente de los Arroces, en el parque recién inaugurado por la Alcaldía de Bonao. Allí también se brindó un azopao a cada uno de los presentes. Orlando Martínez, quien será el senador firme y solidario de la provincia Monseñor Noel. Orlando Martínez, estuvo acompañado de dirigentes, precandidatos a diputados y regidores por la provincia Monseñor Noel. Si lo ha hecho bien como diputado, como senador, lo hará mejor. Orlando Martínez, mi senador firme y solidario.